Vamos a continuar con el tema que nosotros estamos viendo. Nosotros comenzamos a ver polimorfismo y las clases anteriores, pues estuvimos trabajando con lo que es la sobrescritura de métodos y también lo que fueron las clases abstractas. Bien, hoy veremos las interfaces. Las interfaces son un tipo de recurso especial en Java mediante el cual nosotros vamos a modelar comportamiento. Entonces vamos a ver cómo se definen las interfaces. Primero, ¿cuándo pudiéramos optar por utilizar una interfase? Pues cuando nosotros observemos de nuestro modelo, de lo que estamos tratando de resolver, que varios objetos o que varias clases comparten operaciones o métodos, o sea que comparten la funcionalidad. Entonces, si nosotros utilizamos interfaces, mediante las interfaces, podemos definir estas operaciones o estos métodos en el nivel de interfaz y entonces ya dentro de la clase que implementa la interfase, ahí se define lo que realizaría exactamente esa interfase. Entonces, vamos a ver qué son las interfaces, cómo se crea una interfase. Nosotros también podemos tener una jerarquía de interfaces, es decir, que podemos crear herencia entre interfaces. Y también tenemos nosotros la opción de que una interfase, podemos hacer que una clase implemente más de una interfase. Es como esta cuestión que nos interesa de realizar la implementación como de herencia múltiple. En el caso de clases normales no se puede, pero cuando se trata de interfaces, sí se puede. Bueno, aquí está un ejemplo de cómo es una interfase. Ahorita vamos a hacer una. Nosotros vamos a ver en nuestro diagrama que interfaz va a aparecer así con un letrerito especial, porque es un tipo de recurso diferente. Este es muy parecido al ejemplo que vimos en donde hacíamos la implementación de área y perímetro para diferentes figuras geométricas. Lo mismo lo podemos hacer utilizando interfaces. Pero, bueno, antes de esto vamos a ver un ejemplo. Una interfase también puede incluir constantes. Va a incluir métodos abstractos, pero además ustedes pueden incluir constantes. En otra cuestión importante que les comentaba, una misma clase puede implementar más de una interfase. Esta es esta parte donde sí sería posible hacer una herencia múltiple. ¿Ok? Jerarquías de interfaces. Podemos hacer una clasificación de interfaces. Tener una interfase principal e interfaces derivadas. Y todas serían una jerarquía de interfaces. Entonces, tenemos cierta versatilidad cuando se trata de interfaces. Vamos a hacer un ejemplo y aquí en el ejemplo vamos viendo todas estas cuestiones de las interfaces. Me voy al entorno. Aquí en el entorno... Ah, por cierto, uno de ustedes me envió una pregunta, aprovechando la ocasión, me envió una pregunta de cómo se podía imprimir un valor flotante, un valor doble, especificando el número de decimales. O sea, que no fuera como un número largo, ¿no? Sino que cómo lo podían representar de forma corta. Bueno, aquí hay dos maneras. Vean, yo tengo en este ejemplo, este es un pequeñito ejemplo que hice para ver las formas de imprimir un número. Puede ser el pi o cualquier cálculo sobre un doble o sobre un flotante. Y vean, en el caso de cualquiera de los dos números, son números que tienen una extensión en decimales mayor, ¿no? Aquí le puedo poner más números y acá también. Entonces, lo podemos probar. La primera forma para imprimir una salida de números sean dobles o sean flotantes, La primera forma es utilizando el porciento punto 2F. ¿Sí? Ese porciento... Ahí está. Ok. Este porciento, el porciento indica que después de qué. O sea, el porciento es el indicador del separador. Entonces, aquí después del punto van a este 2, significa dos decimales o dos flotantes. Y se puede hacer con dobles o con flotantes, ¿no? Y la otra forma que hay es utilizando esta clase que se llama decimalformat. Este decimalformat viene de esta librería de java.text. Esta la he utilizado realmente poco, pero esto es una buena librería porque, bueno, pues se pueden hacer muchísimas cosas. Tiene más recursos que los que aquí nos aparecen. Pero este java.text tiene una opción de salida formateada, ¿ok? Entonces, igual también se les hace más eficiente utilizar el decimalformat. Este es un formateador especial para la impresión. Y con este, vean cómo se instancia como un decimalformat. Y con el dfset, maximum fraction digits. Tiene un nombre así, casi, este, transparente de lo que pueden hacer con él. Entonces, aquí le pueden poner el 2, 3, según lo que ustedes consideren. Y la impresión, entonces, la hacen con df, que es el decimalformat, puntoformat. Y aquí ya pueden poner el número 1, el número 2. Podemos hacer lo mismo con el número 2. Vean. Aquí voy a poner, es el mismo decimalformat para el número 1 y el número 2. Este es un doble y este es un flotante. Entonces, bueno, nada más lo voy a ejecutar. Era, alguien por ahí tenía la duda. Este printf es una forma, vean, este printf, que parece una instrucción de ese. Este es un printf para Java, para salida formateada. Este es una impresión formateada. Y como ven, en todos los casos salen solamente dos dígitos. El único detalle, si usan el printf, después tienen que hacer un salto de renglón, porque printf no tiene un, este, bueno, no está, en esta instrucción no está el salto de renglón, pero igual se lo pueden, este, indicar. Y en el otro, pues es bajo la construcción de un objeto formateador, ¿ok? Entonces, pues, estas son, este, opciones que tienen para hacer la impresión más cortita, si no quieren esos numerotes gigantes, ¿ok? Bueno, voy a crear aquí un proyecto nuevo, este proyecto nuevo de Java, es para hacer el ejemplo de interfaces. Entonces, este proyecto, bueno, aquí vamos en el número 11. En este, no le voy a crear esto, no, cierro esta parte. Bien, lo primero que voy a hacer es, voy a hacer un ejemplo de una jerarquía, unas clases para representar animales, nuevamente. Pero, primero voy a definir la interfase. Aquí, para que yo crea una interfase, la hago desde esta selección. En lugar de trabajar con clases, voy a utilizar interfase, ¿ok? Y la interfase, igual que las clases, pues, llevan un nombre en mayúscula y le voy a poner animal, ¿ok? Entonces, esta es una forma, además, muy sencilla de crear interfaces. Y vean, lo que voy a poner aquí solamente van a ser métodos abstractos. Voy a poner un método abstracto que no me devuelva nada y que diga sonido. Para referirnos al tipo de sonido que hace cada animal. También voy a crear otro método abstracto que se llame Habitat. Para poder indicar en dónde habita el animal y la alimentación. Entonces, con estos tres métodos, estos son la definición de métodos abstractos en una interfase, ¿ok? Entonces, con estos tres métodos, yo lo que puedo hacer ahora son clases, ¿sí? Puedo crear clases, pero también podría yo crear, si quisiera, una jerarquía de interfaces, ¿ok? Entonces, voy a crear primero una clase y vamos haciendo pruebas con esa. En esta clase voy a poner un animal que va a implementar esta interfase. Entonces, para este animal, pues, vamos a poner aquí un lobo. Y en el caso de las interfaces, las interfaces se implementan. Aquí yo debo poner implements, ¿ok? Esta es una primera diferencia que hay entre heredar de una clase e implementar una interfase. Y el implements, hay que poner la interfase que corresponde, ¿sí? Entonces, en el momento de que yo digo implementa animal, yo debo de agregar los métodos no implementados, ¿sí? Entonces, aquí, bueno, lo único que voy a hacer, voy a poner unos letreros. Y, bueno, voy a poner que el lobo aúlla. Es el tipo de sonido que realiza. Vive en el bosque. Y el tipo de alimentación, pues, le vamos a poner que es carnívoro. Ahora, adicionalmente a esto, vean, esta es una clase normal. Implementa esta interfase, por lo tanto, tiene que implementar los métodos que fueron definidos. Sin embargo, yo a este, pues, le puedo poner algunas características, ¿no? Por ejemplo, le puedo poner que tiene nombre, que tiene edad, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle nada más el nombre. Porque esta es una clase. Y voy a ponerle un método constructor con el source, generar constructor usando campos, que solamente es uno, para que a la hora de que yo cree un, pues, un lobo, paso el nombre, y ya pasando al nombre, pues, yo ya puedo referirlo, ¿no? De alguna manera. Entonces, tenemos esta, es una clase normal que implementa a un, a una interfase animal. Luego, vamos a crear otro. Una clase normal. Aquí vamos a poner, por ejemplo, a un león. Y el león igual, le vamos a poner que implementa a la interfase animal. ¿Sí? Y a este, pues, tenemos que implementarle los métodos que están definidos en la interfase animal. Entre los métodos definidos, pues, tenemos el sonido. El león, pues, le vamos a poner que, que gruñe, gruñe. No sé cómo se llama el sonido del león. El hábitat, le vamos a poner que el león vive en la selva. vive en la selva. Y le vamos a poner también que es carnívor. Ok, entonces, tenemos esto igual. Fíjense bien, le voy a volver a agregar el atributo privado de nombre, porque nos interesa ponerle un nombre. Entonces, vean, el string nombre y voy a poner un método constructor que incluya el nombre. Ahí está. Nada más con eso. Bien. Eventualmente, en ambos casos, a mí me gustaría poder imprimir los datos, ¿no? Los datos, este, puedo poner la sobrescritura de un método, tu string, le pongo aquí nada más generar tu string, con el nombre exclusivamente, ahí está. Y lo mismo, a león, le vamos a crear el método tu string para que nos permita imprimir ese valor. Y listo. Ok. Bien. Entonces, aquí tenemos estos dos animales. Son un lobo, un león y una interfase animal. Bien. Vamos a hacer un poco de cambios y de hacer pruebas con esto para que vean las opciones y las posibilidades que tenemos. crearé una nueva clase con un método main. Esta le vamos a llamar principal con su método main. Y vean, lo primero que quiero que observen es que yo no puedo instanciar objetos directamente de una interfase. Yo no puedo decir animal mi perro, por ejemplo, igual a un new animal. ¿Por qué? Pues porque una interfase, una interfase no es instanciable. ¿Sí? Las interfaces solamente se pueden implementar, ¿ok? Implementar. Lo mismo que las clases abstractas, las interfaces no se pueden instanciar. Sin embargo, igual que con las clases abstractas, nosotros podemos crear un arreglo o una colección de objetos que están derivados de esa interfase. O sea, esto sí lo puedo hacer. Lo que no puedo hacer es directamente instanciar un objeto de la interfase. Entonces, eso lo comparten tanto las interfaces como las clases abstractas. No son instanciables directamente en un objeto. Sí las podemos utilizar para la declaración de arreglos, pero no podemos definir algo que es de esa interfase. Entonces, ¿qué es lo que sí puedo hacer? ¿No? Lo que sí puedo hacer es crear, por ejemplo, un lobo y lo pongo en minúsculas para decir este es el el objeto y pongo un new lobo y bueno, pues le ponemos nombre a este lobo Tatanka. No, no sé cómo se llamaba el lobo, pero ahí está. Y también podemos poner el león león y poner el new león y ponemos aquí el rey león. Ok, entonces, perdón. Luego, pues esto ya nosotros podemos hacer la impresión, la ejecución de los métodos que están definidos. Por ejemplo, ponemos lobo punto alimentación y me saldría ¿no? Un letrero. Lobo punto hábitat, ¿no? Tenemos aquí el hábitat. También tenemos león punto alimentación y león punto hábitat, ¿no? por ejemplo, o sea, esto es una forma como estamos utilizando estos métodos que ahora sí son polimórficos porque son el mismo nombre del método, pero como están en clases derivadas, entonces, estas lo van a ejecutar de forma distinta porque son implementadas de forma distinta. Entonces, vamos a probar esta instanciación y ejecución. bueno, aquí nada más tenemos, esto me hace falta poner el lobo toString, permítanme aquí voy a poner un system outprintln y este sí tenemos que usar el println porque el toString solamente devuelve el string, ¿no? Entonces, ponemos lobo punto toString que tenemos ya ahí definido, ahí está y hacemos lo mismo con el león para que nosotros sepamos que se trata por lo menos de un lobo y después se trata de un león, ¿no? Si nosotros lo dejamos así, pues nada, no se entiende, león. Entonces, utilizando estos métodos, el toString por supuesto viene por sobrecarga, ¿ok? ese fue redefinido, entonces este es un lobo, nombre, carnívoro, vive en el bosque, el león, carnívoro y vive en la selva, ¿no? Entre algunos de los métodos que hemos implementado. Bueno, esta es una opción, una manera que tenemos de trabajar con las interfaces. Entonces, sin embargo, nosotros, si se fijan ustedes, aquí tengo león y lobo, este, nosotros podríamos crear además, dado que tienen un atributo en común, como el nombre, o también le podríamos poner la edad, o este, algunos atributos que tuvieran en común, nosotros podríamos crear una clase abstracta, ¿sí? fíjense cómo, voy a hacer una clase abstracta, aquí, esta va a ser clase, y le voy a poner mamíferos, bueno, mamíferos, nada más, la voy a hacer abstracta, ¿sí? y en esta de mamífero voy a poner el atributo de los mamíferos que pues le vamos a poner el nombre, ¿no? este lo ponemos private string nombre y aquí mismo en esta clase abstracta voy a crear un método para la asignación del nombre la puedo hacer utilizando un método constructor y luego ese método constructor lo heredo, ¿sí? entonces lo sobre escribo voy a poner un constructor utilizando el nombre ahí está ¿sí? y también puedo utilizar aquí mismo el toString al generar generar el toString utilizando el nombre para que me lo imprima y entonces me va a decir que es un mamífero y el nombre, ¿ok? esto es desde la definición de una clase abstracta ahora si yo quiero aprovechando que esta es una clase abstracta si yo quiero puedo agregar algún método abstracto yo de entrada voy a sobreescribir el método constructor voy a sobreescribir el toString pero también puedo definir un método public abstracto y este método para indicar que pues el mamífero puede ser acuático o puede ser terrestre ¿sí? entonces aquí le vamos a poner este tipo mamífero sin especificar ay aquí debe de tener un void sin especificar la implementación ¿ok? este es un método que como lo estoy definiendo en una clase abstracta el tipo mamífero no es implementado aquí se va a implementar de quien herede de esta clase ¿ok? entonces fíjense bien yo ya tengo una interfase animal con tres métodos abstractos y ya tengo una clase abstracta vean la diferencia la clase abstracta puede tener lo que una clase tiene normal desde constructor otros métodos atributos y además métodos abstractos ¿ok? bien me voy a regresar al lobo y en el lobo voy a quitar todo ahorita lo volvemos a poner en el lobo fíjense primero voy a decir que el lobo hereda de una de mamífero el lobo hereda de un mamífero eso es lo primero que queremos hacer entonces cuando yo pongo que el lobo hereda de un mamífero voy a implementar lo primero que me pide es el constructor porque la clase mamífero tiene un método constructor al cual hay que pasarle el nombre ¿sí? entonces aquí tenemos el método constructor pero además hay un método no implementado ¿cuál es? el que agregue es un tipo de mamífero entonces el lobo pues nada más le vamos a poner un letrero aquí en el tipo mamífero le voy a poner que es un terrestre aquí yo le voy a poner es un mamífero terrestre y fíjense esto es la herencia pero yo también puedo agregar aquí muchísimo más porque además de que hereda de un mamífero yo puedo decir y además implementa la la interfase animal entonces el lobo hereda de mamífero e implementa la interfase animal en esta parte cuando yo digo que implementa la interfase animal ya debo de imprimir de implementar esto de los el sonido el hábitat y el otro que es la alimentación entonces aquí bueno pues voy a poner unos letreros nuevamente y era aoya en el hábitat pues vive en el bosque y en la alimentación le ponemos es carnívoro ok y finalmente pues yo le voy a agregar si me me hiciera falta ¿no? el método tostring que nosotros teníamos yo le puedo agregar aquí en el tostring que me diga que es un lobo nada más en los métodos que vienen de tostring le ponemos simplemente que agregue que es un lobo y luego el super tostring dice que es un mamífero ¿sí? este es un lobo y luego aquí va a salir mamífero ¿ven? entonces cuando yo empiezo a involucrar interfaces yo tengo una capacidad de representar más cosas yo puedo haber definido algunas interfaces que me interesan para todos los animales y también puedo haber definido una clase abstracta a partir de la cual voy a heredar ¿no? entonces el lobo puede tener mediante la herencia las características de un mamífero e implementar el comportamiento definido en la interfase animal ¿sí? esto lo hace que sea mucho más versátil más amplio tenemos la posibilidad de tener más definiciones ¿sí? entonces bueno este es el caso del lobo vamos a hacer el caso de un león ¿sí? en el león nuevamente borro todo no es ningún problema que primero hiciéramos la implementación y luego la herencia pero por la cuestión de los atributos y del método constructor pues es mejor poner primero lo que es la herencia ¿ok? entonces voy a poner aquí el extends extends mamífero y en cuanto le pongo que hereda de mamífero yo tengo que poner me va a ir diciendo uno por uno lo que tengo que hacer tengo que poner un constructor de acuerdo a como está definido en la clase mamífero ¿sí? también me va a pedir que agregue un método que está definido ahí que es el tipo de mamífero este bueno pues igual este va a ser igual que el lobo que es terrestre ¿no? entonces el león le agregamos aquí que es terrestre y una vez que hemos hecho esto nosotros ya podemos poner el implement implement animal entonces el león hereda de mamífero e implementa los métodos de la interfase animal y aquí bueno pues para que me aparezcan le doy en add on implemented y aquí están ¿no? tenemos esto entonces en el caso del león pues el león gruñe ¿no? este es el sonido es gruñir ahí está en el hábitat pues vive en la selva ahí está y en el caso de la alimentación es carnívoro ahí es carnívoro ok bien entonces aquí para este caso también igual que como lo hicimos en el lobo nosotros vamos a sobreescribir el método tu string utilizando el source generar tu string seleccionamos de los heredados el tu string que lo que va a hacer es agregarme un letrerito o sea acuérdense va como en secuencia ¿no? aquí me va a salir que es un león y luego me va a decir que es un mamífero ¿sí? entonces de hecho podríamos ir poniendo algunas modificaciones a los métodos aquí por ejemplo le puedo poner es un mamífero y su nombre es tal ¿no? en el caso de león pues me va a decir león y luego aquí va a aparecer es un mamífero en el lobo igual lobo y luego me va a aparecer el es un mamífero ¿ok? entonces esta es una forma de ir derivando información y yo ya estoy combinando clases abstractas e interfaces entonces el comportamiento que vamos a tener aquí va a ser muy variado voy a crear una nueva clase esta clase le vamos a llamar ballena la ballena vamos a decir que hereda de un mamífero entonces hay que ponerle el método constructor que tiene que ver con el mamífero ahí está listo cuando creamos el el objeto de la clase ballena nos va a pedir un nombre y también le vamos a poner el método que es el tipo de mamífero este es diferente de los otros porque este vamos a decir que si es acuático es acuático ¿ok? y también vamos a decir que implementa los comportamientos que todo animal debe tener bueno características vamos a decir implementa la interfase animal entonces con esto tengo que implementar los métodos que vienen desde la interfase animal que son el sonido entonces le vamos a poner que la ballena pues canta vamos a ponerle que canta su hábitat pues es el océano vamos a ponerle que vive en el océano vive en el océano y su alimentación pues come peces pequeños come peces le ponemos que es carnívora simplemente ballena es carnívora y por último agregamos la sobrescritura del método tostring para que me aparezca que esta es una ballena seleccionando de los métodos el tostring y generamos entonces aquí me dice ballena mamífero etcétera ¿ok? entonces vean tenemos todos estos métodos uno es el método constructor luego el tipo de mamífero que se trata el sonido el hábitat la alimentación y este método tostring entonces vamos a hacer de nuevo este principal que tenemos aquí voy a quitar esto y vean en esta parte si voy a crear una colección de mamíferos ¿ok? aquí vamos a poner mamífero le ponemos mis animales lo voy a hacer de tamaño 3 porque nomás tenemos 3 y vamos a poner que van a ser mamíferos 3 ok son 3 objetos de la clase mamífero que vamos a crear en esta en esta parte entonces en mis animales este es mis mis animales que es el nombre que tiene mi arreglo en su posición cero voy a decir que sea un new lobo y en la construcción del lobo vean yo tengo que ponerle el nombre esto viene de la clase mamífero entonces le pongo el nombre tatanka ahí está mis animales luego en mis animales en su posición uno vamos a hacer un new león ya este león le vamos a poner que es Alex el del zoológico ahí está ¿sí? y en el segundo pues esta va a ser una ballena ok esta ponemos new ballena y a esta ballena pues le vamos a poner que se llame Geico o Will ok entonces ya tenemos los tres animales pudieran ser más de este de hecho ustedes van a ser más pero ahorita vamos a ver estos ejemplos ok voy a hacer un ciclo para recorrer esta pequeñita colección que tenemos de animales con un iterador y comienza en cero mientras que y sea menor que mis animales punto length con incrementos de uno en uno ok ahora yo quiero imprimir de todos estos animales primero que nada utilizando el método toString conocer su nombre sus datos ¿no? entonces como el método toString que nosotros tenemos solo devuelve un string o sea no hace la impresión sino lo devuelve entonces aquí vamos a poner un system out printline y simplemente vamos a utilizar a mis animales en su posición y y aquí en esta parte voy a ejecutar el método toString el punto toString en todos los casos pues este es un método también polimórfico que me va a desplegar la información según de lo que se trate se trata de un este pues de una ballena o de un lobo pues va a sacar un letrero diferente también vamos a utilizar recuerden que cada uno de estos tiene bueno tiene la parte que es el toString que pusimos y también tiene el tipo mamífero ok vamos a poner el tipo mamífero todo esto viene de lo que es la este la clase abstracta ok entonces aquí para el tipo mamífero ese si hace la impresión yo no la tengo que poner dentro de un sistema aquí yo voy a poner solamente mis animales en su posición y punto y tomamos el tipo mamífero entonces vamos a probar estos métodos que vienen de la clase abstracta ok aquí le ponemos runas y lo ejecuto entonces aquí ya me sale lobo es un mamífero y su nombre ¿no? el león es un mamífero y su nombre ballena es un mamífero y su nombre entonces en estos bueno yo lo único que creo que hay que quitar es esta cosa de aquí es una media rara ahí está en el lobo en el león para que además me quede un espacio y en la ballena entonces bien quiero que observen cómo estoy ejecutando solamente aquí los métodos que fueron definidos desde la clase abstracta ¿sí? desde la clase abstracta estos métodos me permiten conocer los detalles ¿no? de cierta forma de el objeto el tipo este el tipo de mamífero que se trata etcétera entonces tenemos eso ahora la parte que nos interesa mucho es sobre estos métodos el sonido el hábitat y la alimentación ¿cómo le vamos a hacer para que nos imprima para que se ejecute el método sonido el método hábitat y el método alimentación que están también dentro de estos de estas clases estos vienen desde la interfaz entonces vamos a utilizar aquí con mis animales en su posición y punto el primero que nos interesa es el del sonido ¿sí? el sonido para que yo pueda ejecutar este método sonido ¿sí? yo necesito hacer un cast el cast es porque a pesar de que desde la clase lobo león o ballena yo estoy implementando esos métodos estos métodos vienen definidos desde una interfaz separada entonces aquí yo tengo que poner un cast el cast lo puedo hacer ya sea en el tipo del que se trate o de la interfaz animal aquí vamos a usar en el caso vamos a usar la interfaz animal vamos a tratar de ver que nos genera hacer un cast general este cast general es porque los tres métodos están definidos en esta interfaz de otra forma en principal para que yo pudiera decir es lobo es león o es ballena pues primero tendría que identificar la clase de la que se trata que si esta es una instancia de lobo si es una instancia de león o si es una instancia de ballena porque si lo pongo en general para ballena pues no todos son ballenas ok vamos a ver si con este cast lo puedo resolver aquí tenemos ya la respuesta aquí está el lobo es un mamífero es un mamífero terrestre aúlla el león es un mamífero es un gruñir este la ballena canta entonces en el caso del león hay que ponerle gruñe para que quede igual gruñe o ruge no más bien es rugidos ruge no sé si así se escribe rugir no sé si es con j o con nunca había escrito el rugir bueno entonces aquí para que yo pueda utilizar el método sonido yo tengo que hacer el cast recuerden esta sintaxis del cast requiere que yo agrupe entre paréntesis al objeto de mis animales en su posición y lo mismo va a hacer ahorita que yo pida además del sonido voy a pedir el hábitat y la alimentación vean voy a poner aquí pues lo mismo y nada más le vamos a cambiar a hábitat este va a ser hábitat y vamos a poner también alimentación ok entonces vean ya tenemos ahora sí todas las características que fueron definidas en este conjunto de animales utilizo un método to string puedo saber el tipo de mamífero que es el sonido el hábitat y la alimentación lo ejecutamos para ver y ahí está entonces ya lobo es un mamífero es un mamífero terrestre aúlla vive en el bosque es carnívoro león es un mamífero es un mamífero terrestre ruge vive en la selva es carnívoro ballena etc ok entonces de esta forma nosotros podemos ir caracterizando podemos ir aumentando elementos para organizar una clasificación de objetos más amplia por ejemplo si yo quisiera aquí ampliar ampliar las definiciones o incluir más tipos de animales además de los mamíferos poner otro tipo de otra clasificación de animales pues puedo ir creando más clases abstractas y esas clases abstractas pues les puedo definir más interfaces si es que eso fuera necesario ¿no? entonces bueno este es este ejemplo que tenemos para ver el uso de interfaces entonces aquí la pregunta que surge para qué vamos a usar unas y para qué vamos a usar otras si ustedes se dan cuenta de hecho podemos realizar lo mismo con una que con otra ¿no? ¿cuándo vamos a seleccionar interfaces cuando clases abstractas? bueno eso queda de todas formas a decisión del desarrollador ¿ok? pero vamos a ver primero las similitudes y luego las diferencias que tienen y una pequeña guía de cómo usarlas ¿no? no es que sea este estricta la forma de usarlas pero pues es una forma lógica como vamos a decidir cuándo una y cuándo otra entonces primero las clases abstractas y las interfaces en que se parecen pues ya vimos que no se pueden instanciar objetos de ellas no podemos hacer objetos directamente de ninguna de las dos eso ya lo vimos si no podemos crear un objeto directo pero si podemos crear una colección de objetos definidos a partir de una clase abstracta o a partir de una interfase eso si podemos también pueden contener métodos abstractos si estos métodos abstractos en la clase abstracta vimos que podemos meter muchas más cosas además de los atributos un método constructor podemos tener los métodos getter y setter y también métodos abstractos y en el caso de las dos nosotros podemos definir los métodos abstractos por convención en las interfaces la mayoría de las veces nosotros estamos definiendo métodos abstractos hagan de cuenta que una interfase es como una lista de métodos que han de ser implementados en alguna clase eso tienen en común ahora que tienen de diferente que es lo que sí podemos hacer y no podemos hacer en las clases abstractas y en las interfaces primero en una clase abstracta yo sí puedo declarar atributos de todo tipo recuerden que en la interfase yo puedo declarar constantes en la interfase ¿por qué? porque en las interfaces vamos a tener cosas que se van a compartir de forma general entonces en una interfase los atributos si ustedes van a poner atributos los van a declarar como si fueran constantes ¿sí? como constantes mientras que en una clase abstracta si se fijaron yo puse atributos que no son estático y final atributos normales de una clase entonces una clase abstracta es mucho más parecida a una clase normal que una interfase porque en una clase abstracta yo sí puedo poner atributos que sean de tipo privado y sin otro modificador ¿no? también en una clase abstracta yo puedo declarar métodos públicos métodos protegidos y privados casi no hemos usado los métodos privados pero este y los protegidos los vamos a ver pero es posible ¿no? en una clase abstracta ustedes tienen más versatilidad en la declaración de métodos no todos los métodos tienen que ser públicos pueden tener protegidos el modificador de método protegido está hecho para herencia las clases abstractas tienen una definición especial de que están hechas para herencia para ser heredadas entonces pueden declarar métodos protegidos en el caso de las interfaces todos los métodos todos todos van a ser públicos si esas son características importantes de ahí en el caso de las interfaces ustedes bueno en una interfase las interfaces también ustedes pueden hacer la dos o tres o cuatro interfaces no solamente una sino que pueden tener muchas interfaces entonces una clase puede extender de una clase abstracta pero de solo una en el caso de las interfaces una clase puede implementar cualquier número de interfaces déjenles muestro eso exactamente a qué se refiere vamos a tomar este mismo ejemplo aquí bueno voy a a poner otros esta es la interfase animal ok para esta voy a hacer otra interfase y le voy a poner animal 2 vamos a suponer que esta es otra interfase en esta interfase animal 2 voy a poner un método public abstract method muy original entonces aquí está la interfase animal en la devolución este es un void entonces tengo esta interfase animal 2 y voy a hacer otra más vean otra interfase animal 3 ahí está la voy a hacer de tipo interfase y esta igual le abstract void method ahí está public abstract void method ok fíjense aquí tengo 3 interfaces 3 yo puedo crear una clase aquí le voy a poner a mi clase pues una clase de prueba nada más porque quiero probar esto en la clase de prueba vean como yo tengo la clase mamífero no si yo tengo mamífero yo puedo poner a ver voy a crear otra clase más new class este de tipo abstracto le ponemos este clase prueba nada más para mostrar esto que estamos mencionando clase prueba abstracta ahí está así nada más entonces tengo esta clase ok esta primera diferencia es muy importante una clase no puede heredar de dos eso no está permitido porque eso se llama herencia múltiple entonces en Java la herencia múltiple no se puede hacer de dos clases eso significaría que yo pusiera aquí el extend de mamífero y de clase prueba esto no es posible en Java yo no puedo heredar de dos clases no y vamos a poner este esto es un error o sea no se puede poner que hereda de mamífero y de clase prueba o poner aquí por ejemplo otro extend esto no es posible en Java esto no es posible de realizar entonces esto se llama herencia múltiple no se puede realizar porque ustedes solo pueden heredar de una sola clase no pueden heredar de más clases ok esto es muy muy importante aquí creo que me volé una llavecita algo así si ya no vi bien que bueno entonces esto no es posible pero con las interfaces con las interfaces vean yo tengo animal animal 2 animal 3 yo puedo hacer el implement animal animal 2 y animal 3 eso si lo puedo hacer esto no está prohibido esto es un tipo como de herencia múltiple pero solamente vía vía las interfaces vean aquí tenemos todos los métodos que tenemos definidos y esto sí se puede hacer con las interfaces es decir yo aquí podría tener 3 4 5 las interfaces que yo necesitara y puedo tomar varias a la vez pero un extend es a una sola clase ok entonces eso es esta característica importante que estamos viendo aquí que nos dice que solamente mediante herencia solo se puede heredar de una clase solo se puede extender una clase en cambio en las interfaces se puede implementar cualquier número de interfaces ok esas son características importantes cuando vamos a utilizar clases abstractas o interfaces bueno las clases abstractas nos van a servir cuando nosotros estemos modelando un problema y dentro de este problema pues es el mismo dominio del problema si nosotros vemos que hay código que se comparte entre varias clases entonces podemos definir una clase abstracta con todas las características compartidas si se fijaron ahorita que hice el ejemplo del animal cuando hice lobo y luego hice león le puse el nombre entonces ya nada más con ese detalle del nombre yo pude aislar abstraer generar una clase abstracta en la que se maneje el atributo del nombre el método constructor con el nombre y también un método to string diciendo como eso es algo general para todos pero especialmente cuando yo estoy manejando atributos de ese tipo no constantes sino atributos de la clase se espera que las clases que heredan de una clase abstracta posean muchos métodos comunes es decir pues algunos atributos y métodos pueden tener muchos más modificadores que solamente el público el público el public el modificador public que se aplica tanto atributos como métodos pues es muy bueno para el caso de las interfaces pero no es adecuado cuando ustedes quieren manejar métodos o atributos protegidos o atributos privados entonces si tienen necesidad de manejar modificadores especiales es mejor usar una clase abstracta ok y si además ustedes necesitan atributos que no sean estáticos y que no sean finales recuerden que en las interfaces los atributos se convierten obligatoriamente en constantes si entonces esa es una característica importante que puede ayudarles a determinar si ustedes quieren manejar atributos usen una clase abstracta si no necesitan manejar atributos entonces usen una interfase y bueno las interfaces son más generales si en java existen interfaces o sea ya hay interfaces definidas que nosotros podemos incorporar en nuestros programas en algún momento ustedes van a ver lo que son hilos o el manejo de programas concurrentes en java con hilos entonces el manejo de hilos se utilizan implementando una interfase en este curso nosotros vamos a usar una interfase que se llama serializable la la interfase serializable pues nos permite guardar objetos entonces esas son algunas interfaces y ya ustedes verán en las interfaces que existen en java que son generales o sea generales son métodos que ustedes le pueden aplicar a cualquier tipo de programa sin que pertenezcan al mismo dominio o sea que son amplios su comportamiento es ampliamente aplicable entonces bueno esas son las formas como nosotros tenemos para implementar el polimorfismo antes de antes de ¡Suscríbete al canal!